No me lo puedo creer. Es que esos terroristas le tuvieron que lavar el cerebro a Fátima. Es que ahora entiendo cómo estaban despreocupados sus padres. Con él sobre todo hablé bastante y me pareció un hombre educado y sensible. Mi madre dice que en la adolescencia somos más vulnerables. Y eso es lo que utilizan esos radicales para manipularnos. Nos hacen creer que nos van a convertir en héroes. Es que mucha gente todavía no se da cuenta de que el terrorismo no tiene nada que ver con la religión. No hay tantos prejuicios. ¿Me puedes una bebida isotónica, por favor? ¿Con sabor a limón o naranja? A limón. Parece que vienes de correr una maratón. Sí, bueno, he salido a rodar un poco. Unos 10 kilómetros de calentamiento nada más. Vaya. Bueno, sí, lo sé, lo sé. Debo tener una pinta todo sudado. No, pero bueno, te miraba porque vienes llamativo. Como tus ojos. ¿Qué les pasa a mis ojos? Que molan mucho. Que es que es como mirar al mar y a mí me encanta el mar. Bueno, a lo mejor tú eres el faro, ¿no? Porque con esos colores... Lo que pasa es que no me gusta jugarme la vida. Ay, ¿y hace falta salir a correr con esas pintas? En mi caso sí, porque vengo de Parque del Sur y tengo que pasar por un tramo carretera. Así que prefiero hacer el ridículo a que no me vea un coche y no contarlo. Eso lo entiendo. ¿Cuánto es? Dos euros, por favor. Muchas gracias. Adiós. Parece que al superrunner le has gustado. ¿Yo? Qué va. Si ese tiene pinta de entrarla, todo lo que se mueve. Pues a mí ni me ha mirado cuando me ha apagado el refresco. A la que no ha quitado ojo es a ti. Y encima te dice lo del mar. Qué chorrada, si eso está súper anticuado. Hombre, hay cosas que siempre funcionan. Mira, te digo una cosa. Si ese quiere algo conmigo, lo lleva claro, ¿eh? Yo con un tío con mallas no voy ni a la vuelta de la esquina. Hombre, la verdad es que iba un poco ridículo. Pero tenía un cuerpazo el chaval. ¿Ah, sí? No sé, no me he fijado. ¿Segura que no te has fijado? Bueno, a ver. A lo mejor sí que tenía un cuerpazo. Pero es que yo con esas mallas y así tan deportista no me gustan. Ya, lo que tú digas, Olga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!